¡Uh! 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 ¡Que se armen los pinches chingadasos! ¡Que se armen los pinches! ¡Que se armen los pinches! ¡Se va zurrando! ¡Va hasta rojo el señor! ¡Va apretando nomás sus cachetitos! ¡No se iba zurrando! ¡Iba rojo! ¡Iba muy rojo! ¡Que se armen los pinches! ¡Los labios de la cara! ¡Iba rojo! ¡Ya andamos apretando sus cachetitos para que llegaran! En ese caso hay que dejarlos pasarse, ¿no? ¡Friegue! ¡Friegue! Atrás, ¿no? Ya casi Ya casi me damos un llegue ¡Ah! ¡Mame! ¡Pinche chango! ¡Mamón! ¡Y dirección al curso! ¡Ya no se metió así al chilazo! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Tú estás pendejo! ¿Qué hijo? ¡Mamón! 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 ¡Suscríbete! Está el semáforo para eso. Una disulpita Mitrujis. Es que estoy bien idiota y mis ojos viscos no ven bien el semáforo. ¡Ládrame pinche perro! Mucha gente es ruda de verdad o sea. Soy uno de los motociclistas que tiene paciencia, pero de hoy en día la gente se alienta a lo cabrón y yo creo que llega el momento en que no se es mínimo decirles algo, ¿no? Yo sé que eso no es bueno porque pues violencia genera violencia, pero entonces hasta qué punto el motociclista se va a estar dejando, ¿no? O sea, realmente eso sí está muy cabrón, pero muy cabrón. Que no sepan ni respetar, ahora sí que, pues a los que andamos en dos ruedas, ¿no? Eso sí es algo que realmente no tiene pues un poco de perdón, ¿no? Lamentablemente entre esas dos ruedas estamos los amigos ciclistas y amigos bikers. Realmente, pues todos pasamos por lo mismo. Nos diferencia un poquito el motor nada más, ¿sí? Porque la pasión por salir a rodar y salir a divertirte a que la ruta que estás tomando sea segura, pues ahora sí que yo creo que todos queremos que sea esa. Pero gente imprudente es lo que hace que relativamente no anden seguras en las calles. A ver, voy a preguntar. A ver, voy a preguntar. ¿Está en el tanque lo llevan amigos? Eso no se hace compañeritos, llegan a surgir un accidente o algo, luego sin casco amigos. Realmente la integridad de uno está por encima de todo amigos. Van a decir que insisto mucho en eso, pero realmente debe de haber un poquito de educación vial. Mínimo, si los demás no se ponen en el casco, póntelo tú, ¿no? Y digo, así cada quien. Creo que hubiera menos personas que no portaran casco. Realmente, vean. Realmente la educación vial está por encima. Por ejemplo, él no se va a despeinar, trae su fate, su fate o su fade, como le dicen a algunos. Realmente, cada quien es autor de sus propios actos.